¿Qué tipo de película vamos a hacer? No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición. Esta semana hay muy pocas dudas de cuál es la película de la semana, porque se estrena Los Fagelman, la película de Steven Spielberg, una película basada en sus recuerdos de infancia y juventud. Una carta de amor al cine cuenta la historia de un chaval enamorado del séptimo arte y absolutamente herido por la ruptura del matrimonio de sus padres, chavales Steven Spielberg. Es una película lenta, contemplativa, que quizás se pueda hacer un poco larga. Es una película que está narrada a partir de anécdotas, de recuerdos, pero el reparto, las interpretaciones son magníficas. La banda sonora de John Williams, maravillosa. La fotografía es Spielberg en estado puro, con sus filias y sus fobias. Es verdad que no es una película que atrape. Quizás no es ni siquiera la mejor película de Steven Spielberg, pero pienso que es una de las grandes candidatas, por supuesto, a llevárselos cada la mejor película del año. Tengo una hija. Yo también quiero volver a casa. Saldremos de esta isla. Y si los Feynman, en cierto sentido, es una película para cinéfilos, el piloto es una película para el gran público. Es una película interpretada, producida por Gerard Butler, cuenta la historia de un aterrizaje forzoso en un lugar lleno de peligros y cómo el piloto tiene que salvar la vida de sus pasajeros. Adrenalina en estado puro, un héroe de acción y poco más, pero una película que sí que compensa verla en pantalla grande por la espectacularidad de algunos de sus momentos. No va a cambiar la historia de cine, ni muchísimo menos, pero entretiene. Nuestro periód es un hogar de acción y como a pesar de las circunstancias tan dolorosas, a las que se enfrentan esos chavales en ese centro de acogida, todos intentan hacerles la vida un poco más llevadera. Es un documental bastante duro, por lo que cuenta, dramático, pero que al mismo tiempo abre una puerta a la esperanza. Es un magnífico documental que simplemente confirma el buen momento del género y que quizá no gane los cada mejor documental, pero porque es que la competencia es brutal. Estos son los estrenos de la semana. Este sábado tenéis el escáner de series, donde Claudio nos va a hacer un resumen de algunas de las mejores series del momento. Y la semana que viene nos vemos con más cine.